como estan? ya empezó un poco el sol para calentar y vamos a preparar hoy día unas ricas caigas rellenas para eso el ingrediente muy importante son las caigas que están muy deliciosas agradables verdecitas y muy maduras para eso lo primero que tenemos es el aceite ya está caliente lo primero que echamos es los ajos pueden ser molidos, esprujados, picados como guste ya vamos a proceder a darle vuelta a los ajos hasta que dore una vez que esté bien dorado procedemos a poner las cebollas siempre nuestro gran secreto es poner una buena cantidad de cebolla porque la cebolla le va a dar un sabor agradable cebolla roja ya mi recomendación siempre es cebolla roja tiene un un sabor bien tinto agradable que pone entonces esto dejamos que pase bien para poner los mieles mientras tanto vamos aprovechando para poner un poco de orégano al aderezo ya posteriormente cuando va cocinando la metamos un poco más hacemos un poco de pimienta pimienta al gusto no se olvide igualmente igualmente comino al gusto también al gusto ya sabemos que el sazonador es opcional de acuerdo al gusto también es igual opcional vamos a poner los ají panca posteriormente una vez que ya has asado bien la cebolla ponemos los tomates acá también igual dejamos que mientras tanto ya vamos poniendo todo el ají panca si le gusta un poco picante también le pone un poquito picante el ají amarillo ya lo vemos acá ya está bien sancochadito el aderezo acá vamos a poner un poco de salsa de tomate para que le dé un gusto porque esta salsa es especial ya es una salsa especial entonces ahora procedemos a poner la carne la carne los ingredientes ya no lo estoy mencionando pero ustedes pueden observar en la descripción del vídeo ahí van a observar todos los ingredientes que se está poniendo y las cantidades específicas ahora esto dejamos que hierva se integre bien lo dejamos hervir ya posteriormente vamos a poner las pasas las aceitunas a este punto también vamos a probar la sal solamente ponemos para que cocine ya antes de rellenar las caibas vamos a poner a punto la sal como vemos acá dejamos un rato que sude luego integramos podemos integrar un caldo de o fondo de carne si gusta también podría ser un fondito de pollo pero recomendado siempre de carne una vez que esto ha sudado y se ha integrado dejamos hervir un rato y este vamos a echarle un poco de agua para que pueda hervir ya ahí ha sudado un poco y echamos un poco de agua para que hierva no mucho porque si no va a salir muy aguado y esto no tiene que estar muy aguado no amigos ahí la hay ahí lo dejamos hervir un aproximado de 40 minutos que hierva hasta que pueda cocinar bien la carne ya posteriormente aumentamos los demás ingredientes ponemos a punto la sal rellenamos las caigas y van a seguir cuál es el proceso a seguir esto pueden acompañarlo tanto con arroz o de repente con papas ancochadas a ver si está en una región diferente puede ser con yuca, con camote, con lo que gusten porque las caigas dan un agradable con cualquier acompañamiento con cualquier guarnición y amigos retornamos para ver que continúa luego y amigos acá ya observamos que ya está cocinado, se ve muy rico ahora vamos a proceder a poner las pasas posteriormente ponemos las aceitunas también al gusto si le gusta un poco más cantidad ya y luego como está un poquito un poquito suelto para que espese y le dé un poco de cuerpo vamos a echarle una galletita sola frujada también puede echarle pan rallado o simplemente un oreche de acuerdo al gusto ya vemos que está espesando esto va a hervir y en la parte final huevos ancochados y picados está bien espesito esto para que hierva un poquito tenemos que soltar y echamos un poco de un poquito de agua y amigos como aquí observa vamos a probar el punto está buenazo ya está cocinado ya tiene un buen cuerpo buena consistencia y vamos a proceder a apagar el fuego inmediatamente vamos a proceder a rellenar las caigas para continuar con el proceso de preparación ya acá tenemos ya las caigas limpias las hemos cortado por la parte superior y vamos a proceder a rellenar rellenamos con una cuchara o algún utensilio que pueda ser práctico para hacer este trabajo ya y una vez que está bien relleno agarramos la tapa si lo ponemos así se va a caer entonces de preferencia lado inverso o como guste también entonces esto ponemos en el plato y este proceso continuamos con todos los con todas las caigas ya tenemos bien relleno ya en la misma en la misma sartén o en la misma olla vamos a dejar vamos a alistar para que esto pueda cocinar las caigas ahí mismo ponemos para que el aderezo también pueda entrar mejor y pueda darle un mejor gusto ya esto ponemos así volvemos a prender ya y esto vamos a tapar para ver como hierve en unos minutos ya vamos a revisar no tiene que estar muy cocinado tiene que estar muy este porque si no no se va a poder servir se destroza entonces más o menos este su asado cocinado suave nada más ya ya retornamos amigos para ver como nos quedó ya amigos acá vamos a observar que ya está muy delicioso ya se sancocharon y vamos a proceder a retirarlas uno vamos a retirar la segunda ya amigos acá ya tenemos el plato servido se ve muy delicioso ahora vamos a proceder a probar un poco de pasas un poquito de carne un poquito de caigua siempre soplando porque está recién sacado del plato delicioso agradable la caigua es muy recomendable que ayuda en en la circulación y otras funciones en el cuerpo los amigos preparen en su casa y observen que va a salir muy delicioso si te gustó el video dame like comenta espero que sea de su agrado aprovecho